bienvenidos amigos míos vamos a comenzar una edición más de la tarde de la sesión de la tarde hoy toca cobertura de noticias el producto interior bruto del dólar el dato que va a salir esta tarde que es interesante trimestral es el pib trimestral preliminar vale que es un dato que dan antes de que termine el último trimestre vale entonces bueno es un dato vale aunque es el preliminar pero es importante y luego vamos a hacer la cobertura hoy ha sido manuel el primero saludo voy a hacer la presentación ya sabéis que esta sesión es las patrocina tic mil que es el broker de confianza que apoya y se preocupa de que los traders tengamos una buena formación de manera gratuita y bueno mi nombre es carlos valverde trader y analista vale vamos a comenzar sin más dilación lo primero que voy a hacer es leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional vale cada uno debe ser responsable de sus operaciones de sus entradas y de todo bien 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 vamos a comenzar comenzar ¿Cómo están mis queridos amigos, mis queridos traders all around the world? Voy a proceder a saludar a mi familia traders mientras vais entrando. Hola Manuel, que ha entrado primero, Javier, Geo, Diego, Alfredo, Mijail, Diego, Javier, ¿Cómo estáis? Hola Rafael, Cuervo, Miguel, Paul, buen día, tomo nota Rafael, dice buen horario para Colombia, tomo nota, no sé si es en broma o en serio, imagino que son las 8 de la mañana allí, hola Freddy, Mario, Oscar, Rafael, Kiko, es a la hora la que abre Nueva York, aquí en Europa a las 2 de la tarde, en España, Europa Central, y 8 de la mañana, pues en la costa este, ¿no? Y en alguna parte de América, ¿no? Son las 8, ¿no? ¿Cierto? Rafael allí, o las 9, confirmarme. Bien, pues ¿qué tenemos para hoy? Tenemos esta noticia del PIB preliminar que sale ahora en un ratito y se espera que salga un 3.6, que está bien, que es un buen dato, el PIB estadounidense está bastante estable, por lo menos durante este año, incluso ha subido un poquito, ¿vale? El Producto Interior Bruto, y bueno, pues vamos a ver hoy el dato, se espera 3.6, el esperado, vamos a ver qué resultado sale, el resultado final, de momento, pues ha estado bastante estable el dato, ¿no? De la economía del PIB, de la economía estadounidense, que es un dato importante. Vamos a ver qué dato sale, es de lo más importante que ha habido hasta esta semana, y hasta este día de hoy, miércoles, luego tenemos, como he dicho antes, 5.5, estrés test de la libra, cuidado, test de estrés para los bancos, y de liquidez y demás. Vamos a ver qué tal, qué se nos presenta hoy, yo voy a ir revisando los pares de dólar, y vamos a ver cómo se comporta el mercado, qué oportunidades puede haber, cómo se mueve, etc. Acompañarme, ponedlos cómodos, acompañarme en esta sesión, que nos vamos. Hola Leo, Jefferson, Mario, son las 8, ¿no? Vale, pues aquí en Madruga el mercado ayuda. En México son las 7, imagino que México tendrá, igual que Estados Unidos, quizás dos usos horarios, ¿no? Imagino, Mijail, no estoy seguro. Es buena hora, Mario, claro que sí, es muy buena hora. En Estados Unidos creo que tienen tres, el de la costa este, el de la costa, el del central, y el de la costa oeste, creo, ¿eh? Corregirme si me equivoco. Voy a empezar por el dólar yen, que no se ha movido mucho, pero ha respetado bien un poquito, no sé si alguien ha entrado, ha dado una primera entrada en una hora de FIBO, del último impulso alcista del mínimo al máximo, una entrada perfecta en el 113.75, no sé si alguien la habrá cogido, esta entrada, habrá entrado, pero es interesante. Vamos a ver ahora con la noticia a ver qué hace. Hola Kike, México tiene tres también, bueno, pues como Estados Unidos entonces. Son países que se extienden mucho, entonces en el Ecuador, y tienes varios. Nosotros tenemos solo dos, con Canarias, es una hora menos, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Que el dólar yen ha respetado ahí 113.75 bastante bien, y parece que quiere ir a atacar otra vez los máximos, la zona de máximos, ¿vale? Ya sabéis que en diario, como hemos dicho esta mañana, está el 114 ahí arriba, que es un nivel muy interesante, que si lo llegara a romper en algún momento, podría iniciar y dar inicio a una tendencia alcista interesante, que ya está en movimiento, pero sería una confirmación, una fuerza extra, ¿vale? del dólar yen, si rompe el 114. Y ahora llegan las dos horas de mayor volatilidad del día, por eso también hago la cobertura ahora. ¿Cómo lo veo esto? Lo que hago, uso simplemente las herramientas que yo ya he compartido con vosotros, voy a matav.net, volatility, por ejemplo, uno de los sitios donde se puede mirar, dejo el enlace en el chat, y le doy a volatilidad, forex, herramientas, volatilidad, selecciono el dólar yen, por ejemplo, y me marca las horas de más volatilidad, ¿veis? Os dais cuenta que las dos horas siguientes son las horas que más se mueve del día, porque es la apertura de Estados Unidos, de Nueva York, las noticias, etc. Este es el momento en el cual yo quiero tanto observar al mercado con mucho detalle, como en el caso de operar el intradía, personalmente, yo necesito movimiento, momentum, velocidad, entonces voy a operar en esas franjas horarias, en esos momentos en los cuales el precio se mueve más estadísticamente, no es que yo lo diga, es que lo dice el número, el dato, la historia, el histórico, ¿no? Bien, atentos a ese dólar yen, que si continúa el alza o no, otro nivel importante en el dólar yen es el máximo de ayer, que justo lo está rompiendo ahora, el 113.84, justo lo está rompiendo ahora y también es un buen dato de confirmación de que está fuerte. Hola Andrés. Hola. Mijail dice, yo estoy dólar yen long, largo, comprado, muy bien, buen trabajo, la entrada es muy buena, ahora a ver hasta dónde te lleva. Dice Rafael Carlos, ¿puede suceder que esa noticia que están por pronunciar ya ha sido descontada o eso nunca ha pasado con alguna noticia? Podría ser, Rafael, perfectamente que fuera descontada, podría ser perfectamente... Podría serlo, o sea, podría estar descontada, claro que sí, Rafael, de eso no hay ninguna duda. Vamos a verlo, eso sí que ya ha pasado. Eso ya ha pasado, eso ya ha pasado, Rafael. El tema de descontar las noticias es algo totalmente normal. El mercado, muchas veces, y los participantes con experiencia, saben el tipo de noticias que vienen, saben más o menos cómo está la economía y se da por hecho, pero en este caso no es tan fácil, porque es un dato del PIB que va a dar una entidad pública y donde más se suele suceder esto es en el tema de las subidas de tipos de los bancos, de los bancos centrales. Cuando los bancos centrales van a subir tipos, si llevan mucho tiempo avisándolo con antelación, el mercado ya da por hecho que van a subir tipos ese día. Si no suben los tipos, se produce un cambio de expectativa muy grande y el precio se puede mover mucho. O que hagan lo que no está esperado, porque ya se ha comportado de antemano la gente y ha tomado posiciones. Hola, Samuel, gracias. Alex, buenas. Javi dice, Carlos, ¿me aconsejas centrarte a mí o a ti en mi activo, que es el DAX, o implementar otros que me den más opciones? Voy a ir mirando a DolarCat mientras. No es mala idea, por cierto, otra entrada aquí en el Poundólar, que, ojo, o sea, vamos a ver. ¿Qué pasa? Ahora no hablaré de esto. No es mala idea centrarte en un solo activo, para nada. No es mala idea para nada. De hecho, al principio incluso es hasta recomendable que te centres solo en un activo, porque así concentras tus esfuerzos en analizar ese activo, en la ejecución de ese activo, en el seguimiento y el comportamiento también, el comportamiento del activo mismo. Que cada activo tiene como sus minudeces de comportamiento, su personalidad, digámoslo así. ¿Vale? No es mala idea. Lo que pasa que a veces, tener un solo activo, pues te puede limitar un poco a ese activo, o que a veces está en rango, o que está lateral, o que no tiene una oportunidad muy interesante, pues tienes que esperar. ¿Vale? Pero no es mala idea. Una de las cosas que yo recomiendo también para la gente que opera diferentes activos, es que mire el reporte de qué activos les están dando el mayor ingreso. Porque normalmente, la gente que operamos varios activos, luego miramos y vemos que uno o dos son los que nos suelen dar el dinero, y luego hay dos o tres que incluso no nos da o perdemos. Y ahí interesa quitarse, quitarse a lo mejor esos activos que no nos hacen ganar, y dejar solo los que nos dan más beneficio. ¿Vale? Pero eso ya depende de ti, de tu experiencia, de lo que tú quieras ver, de lo que tú quieras conseguir, etc. Amigo, ¿qué piensas del oro? Pregunta Josef. Lo miraremos ahora, un momentito. Mijail dice que tiene el 113,90 al take profit. Bueno, vamos a ver, el tema es que estás ahora justo antes de la noticia, entonces, por un lado, me parece bien que lo tengas ahí, pero por otro lado, si rompe y continúa, te vas a quedar fuera, ¿no? Digamos, vas a perder esa oportunidad de que complete el rango al alza, que todavía queda, que vaya a testear el 114, que está cerca. ¿Vale? Ya depende de ti, Mijail. Simplemente atento. Sobreoperar nunca, Javi, porque dice la duda que comentaba, ¿no? Podéis hacer varios activos, los que queráis, pero no sobreoperar nunca. Alex dice, yo tengo ventas en pound dólar. Muy bien. Víctor, dices, Víctor Sierra, dice, va a haber manipulación, va a haber manipulación. Hay muchas órdenes. Estoy de acuerdo en lo de las órdenes. Hay muchas, muchas órdenes, hay muchas. Yo no sé qué órdenes verás tú, o qué acceso tendrás tú a las órdenes del mercado bancario de Forex internacional. Víctor, me alegro por ti, si tienes, si puedes ver las órdenes, fantástico, ¿vale? Pero está claro que hay muchas órdenes, pero lo de que va a haber manipulación, eso ya es algo que tiene una connotación negativa y que puede hacer daño a tu trading y a tus creencias. Es mejor concentrarte en lo técnico que se manipula el mercado. Sí, por los bancos centrales, son los primeros, que son los que más poder y fuerza tienen para manipular esto. El resto de jugadores pequeños solo seguimos la ola y seguimos a los grandes capitales, los grandes fondos. Entonces, bueno, además no es específico lo que dices, no estás diciendo nada claro, no generas una al revés, generas un dame algo que yo pueda trabajar, Víctor, danos algo que realmente aporte. No decir que hay muchas órdenes, que eso está claro, ya lo sé, y que se va a manipular, pues tampoco me aporta nada. Con todo el respeto y cariño del mundo lo digo, ¿vale? Porque es un comentario que te deja ahí como, vale, hay muchas órdenes, se va a manipular. ¿Qué quieres decir? ¿Que va a barrer para arriba, para abajo, va a pillar stops arriba y abajo? Sí, eso está claro, ya lo sabemos, es muy posible que lo haga. Las noticias se mueven mucho, por eso muchos traders se quitan y el spread aumenta, porque la gente se espera a la noticia. Muchos traders técnicos, operadores técnicos, se quitan el spread, la horquilla se abre, porque no hay liquidez, no hay participantes, y después de la noticia, cuando se aclara el polvo, vuelven a entrar. En el dólar yen, dice Víctor, bueno, vale, en el dólar yen hay muchas órdenes, está claro, es uno de los activos más líquidos del planeta, y está claro que aquí arriba, en el 113, 84, pues tiene que haber muchas órdenes, que al fin y al cabo que es interés, ¿vale? Lo pongo todo sin... No voy a poner la puntuación, ¿vale? Está claro que las órdenes son el interés, al final es el interés. Yo ya sé que ese máximo que hace que no estamos ahí desde... Bueno, estuvimos ahora hace poco, ¿no? Pero realmente hemos estado solo tres veces este año, y hacía mucho tiempo, desde el 2017, hacía un año, que no estábamos en esta zona, el 114. Entonces está claro que ahí va a haber interés, eso ya lo sé. No necesito... Solo ser un poco hacerte preguntas, saber el análisis técnico, cómo funciona. Al final las órdenes son el interés que hay, el interés latente. Y luego aparte hay muchas cosas que no puedes ver. Las órdenes que todavía no se han lanzado al mercado, tú no sabes cómo se va a comportar. Es imposible, porque no lo sabes, ¿vale? Freddy dice, Carlos, amigo, ¿tendrás algún vídeo en Ticmeel donde pueda entender mejor la fuerza de las divisas? Pues hay alguno por ahí, de las correlaciones. Hay muchos donde yo hablo todo el rato de las correlaciones, de las divisas. ¿Vale? Pero lo mejor es que te des una vuelta por... Que te des... que vayas a los vídeos y busques ahí. Estoy viendo uno que se llama, por ejemplo, Revisión ejemplos de un plan de trading. Ese puede ayudarte, porque ahí seguramente hablo de... Hablo de esto, de elegir los pares más débiles y más fuertes. Hay otro que se llama Selección de porfolio. Búscalos, están en los vídeos. Es importante también que hagáis un poquito de esfuerzo. ¿Por qué? Porque si no os mal acostumbro. Entonces necesitáis un poquito de... De por actividad. Si vas a vídeos... Y pones... Porfolio... O pones... Plan de trading... En Facebook, Techmeel Español, vídeos... En el buscador te va a salir. Ya te he dado las pistas, el camino. Ahora sé tú el que lo busques, Freddy, porque no puedo pararme en medio del directo a buscarlo. ¿Vale? Hola, Ronnie, Jerickson... Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Borja... Exacto, Mijaíl, en MetaTrader. Eso es. El reporte de la divisa que más nos ha dado. ¿Vale? Vamos a hacer un momento dólar canadiense, que quedan unos minutos. Hola, Mireya. Buenos días al mejor profesor y más querido de esta sala. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Espero que estés bien. Hola, Roberto. Ahí. Tenéis que entender eso, ¿vale? Chicos, Freddy, que no lo hago porque no quiera, sino porque en medio de la sesión es más complicado. ¿Vale? Seguimos. Hola, Pepe, Alex. Va entrando la gente. Eso se puede, digo, lo de ver las órdenes pendientes. Realmente no se puede y no lo necesitas. En futuros sí se puede. Quizás en algunos productos es más fácil verlo que otros. Pero en realidad no va a ser determinante. No te va a hacer ganador o perdedor eso. ¿Vale? Porque al revés incluso te puede llegar a confundir. Al final es el volumen. Es todo más o menos lo mismo. Cuando se cruzan muchas órdenes hay un volumen alto. Cuando se cruzan pocas órdenes hay poco volumen. Cuando el precio se mueve mucho normalmente es porque se están cruzando muchas órdenes. Y si se mueve poco es porque no hay mucha actividad. Normalmente. Si queréis profundizar más, buscar volumen en el Forex, que yo ya he hecho un vídeo de volumen en el Forex y hablo de esto. Y por favor, Mario, te lo pido de verdad que escribas en minúsculas. Es algo muy sencillo. ¿Vale? Solo te pido que escribas en minúsculas. ¿Vale? Esto es una M mayúscula y esto es una M minúscula. Para que sepas la diferencia. Porque a lo mejor no sabes la diferencia. ¿Vale? Esto es minúscula, esto es mayúscula. Es importante. Porque creo que lo he comentado un par de veces. No te voy a hacer más caso porque pongas en mayúsculas. Hola, Gabriel, Javier, Juan, Juaco, Boatardi, Jorge. Hola, ¿qué capital recomiendas invertir para empezar a operar? Hola, Cristian. Gracias. Pues es una pregunta que me hacéis siempre y voy a hacer un día un webinario de cuál es el capital. Y así ya lo sacamos de dudas. Lo voy a apuntar y ahora te doy mi respuesta. Porque estoy todo el día respondiendo a esa respuesta. Webinar. Capital recomendado para invertir, para empezar. Bien. Esta respuesta es como siempre. Voy a darte la misma respuesta mientras analizo el DólarCat. ¿Qué le dije a este chico? Le dije, pues mira, es como, ¿qué es mejor pescar? ¿A cucharilla o a fondo? ¿O pescar con arpón o con caña? ¿O con trampas? ¿O con dinamita? Pues da igual. Lo que más te guste a ti, hombre. Con dinamita no lo hagáis. Hay gente que ha pescado con dinamita, ¿vale? Como Cocodrilo Dandí en la película. ¿Vale? Ahí tiro un guiño a los cinéfilos ochenteros, noventeros. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que pensar en ti. Yo no puedo darte esa respuesta. No te conozco. No hemos hecho un estudio de tus finanzas. No sé, tu capacidad de ahorro. Tus gastos. Tienes que sentarte y tener un pequeño estudio de cuánto puedo meter, cuánto puedo invertir. De manera que si lo pierdo, no vaya a cambiar mi estilo de vida. Un dinero que no tengáis una presión, porque si operáis con un dinero bajo presión, es lo peor que puede pasar. Si tenéis mucha presión, no vais a tomar buenas decisiones porque vais a operar con miedo, de antemano, porque no queréis perder ese dinero. Y hay una cosa que es la autoprofecía que se cumple. Lo que no queremos, lo que queremos evitar y que no queremos y nos centramos, al final se cumple. Porque estoy intentando no perder, no perder, no perder y al final eso, al final se cumple. ¿Vale? Si entras con calmado, sin prisa, con relax, diciendo, bueno, pues es que me da igual perder o ganar. Me da exactamente igual porque este dinero no me va a cambiar mi estilo de vida y puedo sobreponerme en caso de que lo pierda, pues vais a estar en una mucha mejor posición de operar. Yo recomiendo empezar con poquito tranquilito hasta que aprendáis. ¿Vale? Está claro. Pero no hay una respuesta clara. Sobre todo que no os cambie el estilo de vida si lo perdéis. Hola Rubén, Alexander, Julius. Es así. Es así. Gracias Rafael por echar una mano para que la gente lo vea, porque es imposible para mí hacerlo todo mientras estoy dando la clase. Te lo agradezco. Hola Julius, Orlando. No lo sé, no lo sé. Andrés pregunta, Máster, el dólar y el canadiense, ¿dónde se dará la rotura? No lo sé. Hola Faustino, Freddy. Lo cierto, no sabía que las tenía en mayúsculas, es que no veo lo que escribo. Vale Mario, pues ahora ya, ya te he avisado, ya lo tienes. Gracias, gracias, gracias. Faustino, Pepe, vamos a ver. Javier dice, el universo no entiende la palabra no, así que cuidado con las cosas que se piden. Exacto, Javier. No quiero perder es como decir, quiero perder. Javier lo tiene muy claro y lo está explicando clarísimo. O sea, no puedo estar más de acuerdo con Javier. Siempre que intervienes, gracias compañero, porque siempre que intervienes lo haces expandiendo lo que yo quería decir y ayudándome a explicar. Eso es lo que yo quería decir, cuando pensamos en no quiero esto, al final atraes eso y se hace real. Vale. Gracias Orlando, dice, tus charlas son muy buenas, positivas, lo haces ver fácil. Gracias, eso es complicado, es mi trabajo pero es la idea. Y hay que simplificar y hacerlo ameno también. Gracias chicos, Orlando, Miguel, Javier, gracias Javier, gracias por tu comentario. Bien, el dólar cat preguntaba, yo voy a estar atento, yo no tengo posición aquí, yo solo tengo un trade abierto ahora mismo, que voy a enseñar ahora. Solo tengo una pequeña posición. En el dólar cat, quizás, ahora habéis preguntado que se espera del dólar, puede tanto tirar para arriba, puede pasar cualquier cosa. Pero puede pegar una fuerza directa hacia arriba o quizás hacer una primera bajada para asustar un poquito a los compradores y luego otra vez empujar hacia arriba. En realidad puede pasar cualquier cosa, pero esa expectativa me cuadra bastante. A no ser que salga muy malo el dato, hay que ver el número. Si el dato sale muy muy malo, sí que podría bajar algo más. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es, voy a compartir con vosotros, voy a enseñaros una cosa que nos puede ayudar y os puede ayudar a ver la debilidad y fortaleza de las divisas. Que es lo siguiente, es el dólar index, que lo voy a enseñar aquí, así vemos el dólar en su totalidad en conjunto con todo. Vale, ya lo tengo. Vamos a ver el dólar index. Entonces, tenemos el dólar index, que es el índice del dólar, que lo que representa es el dólar contra el resto de pares, una cesta que se llama, ¿vale? Y el dólar index ahora está en 97.38. Lleva unos días alcista, voy a hacer el análisis simplemente ahora en diario, en gráfico diario. Y podemos ver, a ver si, ahora, cómo lleva tres días alcista, está cerca de máximos, cerca de máximo anual. Ojo, que eso sí también es importante, ¿vale? Que ahí es el máximo anual, está en el 97.68. Esto es el dólar como conjunto, no es un par de divisas, es el dólar en general, contra el euro, libra, yen, canadiense, australiano, etc. Y el resultado da esto, la cesta, y da este resultado, el índice del dólar. Y como podéis ver, lleva un año 2018, en el cual tuvo un primer inicio muy fuerte, sobre todo en mayo, junio, julio, parar un poquito en septiembre, octubre, noviembre, hacer una paradita, y luego otra vez continuar. El máximo anual está en el 97.70, más o menos, ¿vale? Entonces, esa zona, si lo rompe, pues claro que va a haber muchas órdenes, Víctor, claro que va a haber mucho interés, claro que va a haber mucha acción, ¿no? Porque está en el 97.70. Puede romperlo y continuar al alza, puede romperlo y darse la vuelta, puede quedarse ahí, que lo dudo mucho, la verdad que lo dudo mucho, son las tres opciones. Para mí, o lo rompe y continúa, o lo rompe y baja, y hace rotura falsa. En tal caso, yo voy a estar atento también a los fibos, más abajo. Voy a estar siempre atento a los fibos, porque la tendencia alcista tampoco va a cambiar así, en un día, va a tardar un tiempo. Entonces, igualmente, aunque salga mal a la noticia, voy a estar atento del dólar índex a ver si baja, dónde puedo yo adquirir el dólar a un precio favorable, en qué zona. ¿En qué zona? 97. En la zona del 97. Toda esa zona. 97.00, ¿vale? Y esto es una de las cosas que yo hago y utilizo para ver la debilidad y fortaleza de las monedas y elegir el par que más me interesa. ¿Dónde lo podéis mirar esto sin complicaros mucho? En esta página. Se llama finbiz.com, con V y Z. Si entráis en esta página y le dais a Futuros, y después de Futuros le dais a Currencies, Monedas, Currencies, Monedas, aquí tenéis todos los índices de monedas de las principales monedas. Paso ahí en el chat, dejo el enlace. ¿Qué me está diciendo? Que el dólar es la única que está, vamos, el dólar, la libra y el australiano están fuertes hoy, ¿vale? Pero el dólar no está tan fuerte, en realidad me está diciendo que está plano, 0.03. El par más fuerte, la moneda más fuerte de momento hoy es la libra. La más débil, el canadiense. ¿Bien? Entonces yo ya puedo ir y emparejar y decir, vale, pues quiero comprar Poundcard. Es lo que querría, lo que me gustaría. ¿Dónde? Pues ahora voy a buscar el sitio, el lugar, pues un poquito más abajo, números redondos, soporte y resistencia, líneas de tendencia, pivot points, patrones, lo que queráis. Pero lo primero es tener eso claro. Mucha gente no entiende por qué no funciona mi sistema. No gano dinero, no va bien, porque no estáis en los instrumentos adecuados. ¿Vale? Entonces echar un vistazo a eso. Esa es una de las maneras, para mí, de ver la debilidad y fortaleza. De lo que llevamos de sesión, el australiano ha empezado un poquito, se está despertando, parece, el australiano. Bueno, la libra, es verdad que está fuerte, yo solo tengo un trade y en realidad el trade que tengo es un corto de libra, pero ha tenido un impulso bastante interesante este par durante la mañana. Yo tengo un corto, la verdad es que tengo el mejor precio casi posible del día. No nos vamos a engañar. 2804. He vendido en el máximo, la verdad, y eso siempre es una suerte. Cuando vendes en el máximo siempre es un detalle. Vamos a los pares, porque ya ha salido la noticia, estoy yo hablando, y veo que no se mueve, o sea que ha sido una decepción. Total. Y yo hablando, fíjate, y veía que no se movía. Digo, ¿cómo es posible que no se mueva? Y ya ha salido la noticia. Me distraigo con vuestros comentarios. Vale. 3.5, yo hablando. Fijaros que no se ha movido. No se mueve el dólar cat, dice Gabriel. Menos mal que he tenido suerte y hoy no se ha movido. El mercado ha sido amable. Estaba con lo de la debilidad y la fortaleza, y se me ha pasado. Gabriel lo ha visto, vamos a verlo, porque no se está moviendo apenas. Ha sido un poco decepcionante. Ha salido 3.5, el dólar cat no se está moviendo nada, contra un 3.6 esperando. Es decir, el dólar, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, el PIB preliminar, no se ha movido apenas. Voy a dejar el dólar cat aquí a la izquierda y la libra dólar a la derecha. ¿Vale? No se ha movido apenas. ¿Dónde está el texto que lo acababa de dejar aquí? ¿Dónde está? Aquí. No se ha movido apenas y eso es bastante excepcionante. Porque esta noticia, pues hombre, tenía interés en que quizás fuera una noticia que se animara un poquito el mercado. Ahora miro los comentarios, ¿vale? Contra el 3.6, ¿vale? El PIB preliminar. Ahí lo dejo escrito para que lo veáis. ¿Bien? Entonces. Vamos a ver cómo se comporta ahora, porque el dólar cat a la izquierda está subiendo, fijaros, y el dólar yen a la derecha, estoy en 15 minutos en los dos, y el dólar yen a la derecha apenas se está moviendo. Incluso estaría bajando, ¿vale? Está bajando el dólar yen. No entiendo tu pregunta, Miguel, la verdad, de la divergencia del dólar index. Alexander dice así, es Charlie por lo general, 50% emocional, 25% análisis y 25% fundamental. Yo diría que incluso lo emocional puede llegar a ser incluso un poco más, el 80%, dependiendo del trader, de la persona, del sistema, etc. Así es, Julius. Esas páginas son muy buenas. Dice, me ha ayudado mucho esa página. Yo comparto lo más interesante. Hola, Pablo, Mauricio, Jesús, bienvenidos, Francisco. Bueno, pues el dato ha salido un pelín peor de lo esperado. Se esperaba 3.6, sale 3.5. De momento el mercado no se ha movido mucho. Lo que comentaba Víctor de las órdenes y la manipulación parece que no. Estoy de broma, ¿vale? Es que me ha hecho gracia. Y no se está moviendo apenas el mercado. Voy a explicar el corto, que era lo que estaba explicando. Que no se mueva ahora no significa que no se vaya a mover ahora en 5 o 10 minutos. Porque estas noticias muchas veces salen, parece que no pasa nada, pero luego empieza el mercado a despertar y a moverse bastante más. Acabamos de hacer la apertura, acaba de abrir Nueva York, ahora mismo, hace muy poco, y los traders todavía se están despertando. No hay mucho cambio por ahora. El dólar, de momento, está mezclado. Con algunos pares está bajando, con otros pares está aguantando. Zonas de interés, dólar yen, 113.80. El 113.80. El canadiense, el 1.33, que está bastante más abajo. Todavía quedan 25 pips para llegar hasta ahí. Mientras sigamos por encima es fuerte. Y también, en última instancia, el 33.20. Son esas dos zonas de interés en el dólar canadiense. Bien, para un dólar. Yo estoy vendido arriba, el precio es muy bueno, porque la señal no la podía dejar pasar, pero en realidad la apertura ha sido fuerte en el día de hoy, ¿veis? Entonces, ¿yo por qué he vendido ahí? Porque sigo mi plan. Movimiento a la baja, hace un test del FIBO. Ahí tengo mi entrada, casi en el máximo del día, con un stop muy pequeño, de 15 pips. ¿Qué pasa? Que he puesto el FIBO de abajo, del impulso. Estoy en libra dólar, 15 minutos. He puesto el FIBO abajo, del impulso. ¿Por qué? Porque esta mañana ha empezado bastante fuerte. Entonces, si os dais cuenta, pongo esas dos flechitas. Yo tengo el precio encerrado ahí, entre esos dos niveles. Y ya sé dónde quiero tomar operaciones, ya sé dónde quiero hacer cosas. Ahí. Ahora lo que voy a bajar es bajar el stop más todavía, para, primero, reducir mi riesgo. Y, segundo, si el primer impulso a la baja de aquí, ya veo que no se mueve mucho, pues es una operación que tampoco me interesa. Porque mi expectativa era que continuara bajando, que se diera la vuelta. Y no lo ha hecho. Y como veo que la libra está fuerte, lo podemos ver aquí, contra el resto de pares, 0.47%, el futuro de la libra, el índice de la libra, el pound index, pues entonces, entonces está claro que en esa fortaleza, pues es probable que se mantenga a lo largo del día de hoy. ¿Vale? Bien, continuamos, chicos. Atentos, ¿vale? Y diciéndome también qué par queréis que mire, qué cosas tenéis pendientes, que yo os pueda echar una mano, que yo pueda estar ahí con vosotros, ¿vale? Ahora, para interactuar con vosotros. Vale, ahora sí, Miguel Ángel, me has dicho la divergencia del MACD. Ahora sí ya me has dado un oscilador, algo para trabajar. Es que no me habías dicho nada claro. Paciencia, ¿vale? Ahora un momentito de paciencia requerida. Gracias por los likes. Hola, Carlos. ¿Todos los días a estas horas? Dice Jordán. No, no todos los días. Nos manda saludos desde Honduras. Gracias, Jordán. No todos los días. Tenéis que estar atentos del blog, del blog de TIC1000, ¿vale? Que os paso el enlace. Y ahí hay una sección, os paso el enlace a la sección de Café y Mercados. Solo vais a ver los Café y Mercados. Si queréis ver los artículos, le dais arriba. ¿Dónde podéis ver? Te paso el enlace para esta semana directamente, ¿vale? El blog de TIC1000, chicos, ahí se suben los artículos, los trades, análisis técnico fundamental. Yo voy a estar muy atento porque hoy estoy un poquito agresivo y si veo que el dólar canadiense rompe aquí el 32.30, quizás le meto un pequeño, una pequeña compra, no con mucho riesgo, y roto mi capital. Quito a lo mejor el dinero en la libra dólar, quito mi riesgo de la libra dólar y roto a otro par, que va a ser el dólar canadiense. ¿Por qué? Voy a entrar ya directamente, voy a apostar a que va a hacer rotura y voy a reducir el riesgo en la libra, ¿vale? Directamente voy a cerrar la mitad de mi riesgo en la libra. Os explico por qué. Sigo comprando dólares, bien, pero en vez de vender libras, vendo canadiense. ¿Por qué? Porque el canadiense hoy está más débil que la libra. Lo podemos ver aquí, el CAD 0.18% negativo, el futuro, el índice del canadiense. No solo eso, ¡guau! ¡Qué bonito está el dólar canadiense! ¿Por qué? Porque tiene un soporte en el 0.75 que como lo rompa y caiga, un soporte muy fuerte, pues el canadiense puede perder mucho valor, puede llegar a perder mucho valor. Entonces, por eso yo no me lo quiero perder esa entrada y voy a comprar aquí, incluso también si va a hacer descuento, un poco más abajo. ¿Por qué me quito de la libra? Porque tengo que equilibrar riesgos. No puedo entrar en los dos, podría, pero prefiero pasar mi riesgo al canadiense, ¿vale? ¿Y por qué lo hago? Porque la libra está fuerte y el canadiense está débil. Entonces, simplemente, pues hago mi rotación del riesgo. Es que pensar en estas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Ese soporte grande quiere decir que, pues, estamos en el dólar, sé que no se va a ver ahora porque lo tengo con mucho, lo voy a poner en otro gráfico que sea más claro. Sé que estamos en semanal y en diario, fijaros, coincide, ¿lo veis? El breakout este que tanto tiempo llevamos esperando muchos traders en el dólar canadiense, esto coincide, en gran medida, con el suelo que hay en el futuro del canadiense. Sé que voy rápido, sé que mucha gente a lo mejor no lo va a entender. Estamos aquí muchas personas de diferentes niveles. Pido paciencia, ¿vale? Chicos y chicas, y que os lo toméis con calma. Que esto que estáis viendo, pues ya es algo que ya después de un tiempo es el resultado final. Mirad, ahí está haciendo la rotura, ¿vale? Del dólar card a la izquierda. Se ha quedado el crome, ¿se ha muerto? No. Está bien, ¿no? El chat, podéis verme, ¿no? Voy a eliminar esto un poco para dejarlo limpio, porque yo me atoro. Si lo veo muy, todo muy, muy sucio. Entonces, lo que comento, chicos, para la gente nueva, lo que os recomiendo, sinceramente, es mirar el calendario que he dejado el enlace en el chat. Mirar el calendario de la semana para que veáis dónde, o sea, cuándo y de qué temas haré las sesiones. Lo primero. Lo segundo, darle un like y un follow a la página de TIC1000 Español porque ahí vais a aprender un montón conmigo, con la familia trader que está en la sala ayudando, etcétera, con la comunidad de traders de TIC1000 y vais a poder aprender mucho, vídeos gratuitos, etcétera. Y tercero, tercero, que veáis este vídeo de introducción al mercado Forex para que entendáis de qué trata esto, cómo funciona, cómo se puede ganar dinero con este negocio, etcétera. Que lo dejo el link en el chat, el enlace, para la gente que no sabe mucho y que acaba de empezar y es su primer día. ¿Vale? Poneros cómodos. Gracias, Geo. Muchas gracias. Pérez, el petróleo probablemente esté bajista, lo vamos a ver ahora. Wilson, un por favor nunca está de más, ¿de acuerdo? ¿Ok? La educación es muy importante, dice mucho de una persona, ¿vale? La educación, las formas, las maneras, es importante, es importante. Bien. Vamos a echar un vistacillo al euro dólar, un momento, que aunque ahora todavía ha empezado el día con un poquito de movimiento a la baja, no se ha movido mucho. Lo que dice Jordan, perdonad también, activar las notificaciones, porque si no, cuando entro en directo, no se avisa, para que os avise, ¿vale? Depósito mínimo son 100 dólares, me parece, Daniel. Míralo, ahí te está contestando Georgiana, que es parte del equipo, ¿vale? Luis, dice, probablemente la persona que habla de las órdenes trató de decir que el precio iría a quitar el área donde probablemente hay más stop loss. Estoy de acuerdo contigo. Sí, probablemente era eso a lo que se refería. El oro está bastante plano después de la caída fuerte que tuvo ayer. Está bastante plano el oro, ¿vale? De momento. El petróleo está bajista como me temía, porque como tiene una correlación también muy alta con el dólar canadiense, cuando el dólar canadiense baja, el petróleo suele bajar. Y aquí, yo porque no opero demasiado petróleo, es un instrumento un poco... Hay que tener mucha precaución con el petróleo, pero fijaros aquí qué entrada más interesante usando retroceso de Fibo, que es una de mis entradas favoritas, mis seguidores lo saben, por la simpleza y la efectividad que tiene, fijaros qué entrada más interesante hay del petróleo. Si alguien le ha cogido, me hace feliz. Ayer me escribió un amigo y alumno que me dijo, mira Carlos, gracias por esto, por enseñarme a tener días como hoy, creo que está en la sala, le mando un abrazo, y me enseñó una screenshot de sus trades, de sus operaciones. Era poco dinero, pero era algo simbólico. Era algo simbólico, ¿verdad? Agradecerte el enseñarme a ser algo parecido a un trader, a tener consistencia y a saber obtener días como el de hoy. Y me pasa un screenshot de sus trades en positivo. Y a mí eso es algo que me gusta y es... Lo digo porque la gente trabaja, la gente se esfuerza, ¿vale? Sí, lo vamos a mirar ahora. Darme un segundo que el chat está on fire. Chicos, por favor, muy atentos al dólar cut. El pound cut también está muy fuerte, acaba de hacer rotura, ya lo sé, lo sé. Acaba de hacer rotura y está muy fuerte, lo he comentado, por debilidad y fortaleza, está muy interesante. Puede pasar cualquier cosa, Luis. Así es, Juan dice, el único maestro que hay es el mercado, los demás somos alumnos. Estoy totalmente de acuerdo, yo voy a seguir siendo un alumno hasta el último día. Hasta el último día. Así es, Anthony, el FIBO funciona muy bien. Dice, me sorprende la función del FIBO. Esperad un momento porque está el chat. Tú preguntaste qué pan analizo, yo hice una sugerencia. Hombre, un decir un por favor no pasa nada. Un por favor tampoco cuesta nada, ¿vale? Bien, vamos a continuar. El Poundcat, como he dicho, si queréis entrar, yo no voy a entrar ahora porque ya está sobre extendido, ¿de acuerdo? Pero está muy fuerte y favorece compras. La libra está muy fuerte y el canadiense está muy débil. Entonces es un par que la probabilidad es que continúe al alza. En diario, lo que pasa es que no tiene mucho interés. El patrón que está montando en diario no es un patrón muy limpio. Libra contra canadiense en diario. Ahora ha salido ya de esta zona, un poco de esa zona de máximos que no se movía, de esa lateral, había ahí un poquito lateral y ahora está empezando a empujar y lleva un día bastante bueno. 130 puntos. Canadiense muy débil, ¿vale? Y continúa al alza. Si habéis comprado el breakout ahí, voy a 15 minutos. Perfecto, gracias por los likes. Pero, yo prefiero entrar más abajo, en el 1.70. Ha roto un nivel también muy fuerte, Ronnie y chicos, compañía, etcétera. El 1.70, chicos, fijaros. Oye, es una moneda que está muy fuerte. Por una libra inglesa te dan unos 70 dólares canadienses. Casi dos. No dos, casi, pero está muy cerca, ¿no? Entonces, ojo, estamos ahí a 3.000 pips, ¿no? Del 1.2. Perdón, del 2. Queda bastante, es cierto, ¿vale? Pero, ojo, no es descabellado, ¿vale? A corto plazo, no. Pero que está fuerte, ¿no? Entonces, atención, vamos a ver si quiere atacar máximos. Aquí también la pregunta es, las resistencias, ¿dónde se va a parar esto? Es una pregunta importante que hay que hacerse, gracias por los likes. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde se puede parar esto? Y busco niveles y veo que en el 7093 es un sitio interesante donde se puede parar la libra contra el canadiense. Puedo mirar las divergencias si os apetece porque ya me lo habéis pedido varias veces. Vamos a poner un momento, si queréis, el MACD, venga, que lo habéis pedido. Osciladores, MACD, en canadiense, para también, para que lo veáis, que lo comenta Ronnie. Carlos, viendo el DólarCat, en MACD una hora, divergencia. Gracias por tu consideración. Vamos a verlo. Sí, es cierto, hay una divergencia aquí. Estoy de acuerdo. Es muy pequeñita, pero la hay. ¿Qué es una divergencia? Una divergencia, como el nombre dice, es que diverge. Que van en diferentes direcciones. ¿Qué significa? Que el precio hace un nuevo máximo, pero el MACD no. Que es un oscilador. ¿Vale? Es un oscilador. Es un oscilador, ¿vale? Pues lo estoy buscando porque os voy a pasar el enlace, también del YouTube, para que lo veáis, que hay muchos vídeos, que está ahí. Y explico, en una hora, cómo usar las divergencias. Para la gente que no lo sepa, está en el chat. Lo podéis ver ahí, ¿vale? Lo he dejado ahí. Entonces, ¿qué significa? Lo que me está diciendo el oscilador, realmente, es que está subiendo con menos fuerza y menos velocidad que el último impulso anterior que hubo aquí, anteriormente. Entonces, es una cosa que a veces indica que la rotura puede ser falsa. Es decir, que rompe, pero no está rompiendo sin fuerza, sin interés. Entonces, es interesante tenerlo ahí, atentos. ¿Qué más estábamos mirando? El PaunCat, hemos dicho. Voy a quitar el oscilador porque yo no lo uso demasiado. Dólar canadien, se parece que hace rotura. Paun dólar, yo sigo ahí vendido. Dólar yen ha dado un primer retroceso al 113.80. Atención a ese nivel porque ya estamos en zona de compras. Toda esa zona, ¿vale? Gracias por los likes. Aquí estamos para aprender, chicos, entre todos. Para aprender, para ayudarnos. Luis dice, estoy comprado en el euro dólar y en venta con dólar canadiense. Y sí, maestro, ¿cómo sé que puede pasar cualquier cosa con solo mido mi riesgo? Esa es la idea. Medir el riesgo es lo más importante de nuestro trabajo. Porque yo necesito seguir vivo mi cuenta para mañana. Es lo importante. Necesito que mi cuenta tenga capital para seguir operando mañana. Y pasado mañana, y pasado mañana, porque necesitamos tener capital. Chicos, es muy importante. Porque es nuestra herramienta para hacer trading. Sin un capital no puedo operar, no puedo invertir. Entonces, mi primera preocupación es esa. Proteger mi capital. Ahora lo miramos. Euro Pound. Ahora leo los comentarios. Lo habéis dicho, el Ossicat. Ojo, el Ossicat. El australiano se estaba despertando muy bien en la sesión de Nueva York. El australiano está haciendo máximos. El Ossicat cerca de máximos. Todavía no ha completado el rango. Mucha fuerza. Ahí el problema es entrar ahora, ¿no? Entrar ahora es complicado. Porque ya se está alejando un poco en el australiano contra el canadiense. ¿Vale? Pero ojo a esta serie también alcista. A ese máximo, a esa resistencia. 9,663. Ojo a esa zona. Porque coincide la mayoría de pares de canadiense. Está el canadiense en un soporte o resistencia muy importante en diario. Que si rompe, puede bajar bastante el dólar canadiense. ¿Vale? Bastante. Sí, la clase, bien. Con tantos tips, como dice Freddy. Buenazos. Son muchas cosas. Ya sabéis que me dejo la piel para que tengáis todo lo mejor. ¿Vale? Mis alumnos, mis traders, mi familia trader. Nuestro objetivo es que tengan lo mejor. El mío y el de Tick Meal, obviamente. ¿Vale? Eso también. ¿De acuerdo? Porque es el que hace posible que esto funcione. Y que estemos aquí hoy. ¿Vale? Muy importante también. Eso hay que explicarlo. Bien. Voy a ir revisando el chat con más calma. A ver si me da tiempo. Y ver los comentarios. De momento, la noticia ha sido bastante... No se ha movido nada. Pero, bueno, el canadiense está muy débil contra todo y eso es interesante. Vamos a ver que parece que se empieza a animar el mercado. Voy a mirar al chat. Gracias, César. Un abrazo fuerte. Yo también os quiero. Paul, Europound. Muy interesante. Lo vamos a mirar ahora. El Europound. Lo vamos a mirar ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero ver simplemente la... Quiero ver simplemente los comentarios para ver lo que habéis comentado todos. No quiero que nadie se quede fuera. Bitcoin, pedí a Arnold. Vale, Bitcoin. ¿Qué más? ¿Qué me habíais pedido? El dólar index en el MACD, en el dólar index. Lo podemos ver. Vamos a verlo. Que será interesante. Voy a añadir el indicador. Volvemos al dólar index y voy a añadir el MACD. Incorporados. MACD. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué me comentabais? Hay una divergencia en el dólar index. Atención. Esto es el dólar index. Voy a ir a una hora. No sé el marco temporal que comentabais. Y desde luego que sí. Que hay una divergencia también aquí parecida a la que había en el dólar contra el canadiense. El precio hace un nuevo máximo. Pero el MACD no. Ahora. ¿Lo veis? Ahí se puede ver. No muy limpio. Lo sé. Pero porque se lo dibuja un poco más feo aquí. Pero bueno. Se puede ver que está como subiendo con poca motivación el dólar. Necesita más motivación. Freddy. Voy a leer el comentario de Freddy. Vale. Dice Freddy. Ahora que llegan las navidades. Cada sesión tuya es como si Papá Noel sacara del saco cada día un nuevo regalo. Tanto por los consejos como por las herramientas que compartes. Sigo diciendo que TIC1000 está creando escuela de la buena en el Forex. Muchas gracias Freddy. Pasaré tu comentario al equipo de TIC1000 para que sean conscientes. Porque aquí hay más personas también que ayudan. Yo estoy aquí principalmente a tope con los vídeos. Lo sabéis. Pero somos un equipo. Y muy importante eso también. Que lo sepáis que se lo haré llegar Freddy. Y muchas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo. Es increíble. Dólar Yen 113.80. ¿Qué pasa? Está funcionando. Yo no le tengo orden ahí ni le he metido nada. Pero de momento tengo un par de trades solo. Corto. Libra dólar. Compra dólar cat. Y estoy aguantando. Como digo de verdad Freddy. Te lo agradezco. Yorkie dice tus clases son únicas. Las mejores. También gracias. 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 Luis dice Carlos. Eres un tigre. No sé cómo lo haces para poder enseñarnos. Tradear y teclear al mismo tiempo. Yo cada que abro una operación se me para el corazón y hago nada más. Es mi trabajo. Es a lo que me dedico Luis. Hay que especializarse. Ser profesional. Y he trabajado mucho y he estudiado mucho para llegar aquí. Te agradezco el comentario y te mando un abrazo fuerte. Hey chicos y una cosa. Si yo lo puedo hacer. Vosotros también lo podéis hacer. No hay excusas. Yo no soy especial. Ni soy mejor que nadie. Ni nada. Simplemente que le he dedicado el tiempo y el esfuerzo necesario para llegar hasta donde he llegado. Nada más. Si yo lo puedo hacer. Vosotros lo podéis hacer. Vale. No os engañéis. Me gusta lo que comenta Quique. De momento estoy atento en el pound cut a la izquierda y el dólar lleno a la derecha. Dice. Yo juego el 1% de mi cuenta diario para ir por 2%. Mi riesgo semanal es del 5. Y utilizo tu estrategia de la tripleta. Muy bien. Dice. Y me mantiene mi cuenta invicta. Es decir, no ha perdido por ahora. Yo creo que no ha tenido ningún mes en negativo. ¿No, Quique? Ya tenemos una persona que está usando el conocimiento que exponemos aquí de manera gratuita. Abierta para todo el mundo. Que no tienes que poner ni un email, ni registrarte, ni nada. Entras, lo ves y punto. Y Quique ya está en positivo en verde ganando dinero. Pero lo dice él. No lo digo yo. Yo, Har. Por muy repleta que estés, yo siempre vas a tener un saludo mío. No, lo de la tripleta Harol es un control del riesgo. De operar 3 operaciones y apostarte lo que ganas en las 3 directamente. Es una manera de ganar lo máximo posible con el menor riesgo posible. Vamos a movernos un poco por el mercado. A ver qué hay por ahí. A ver si vemos alguna cosa. Interesante. O si yen. También, ojo. Que parece que el australiano ha despertado con fuerza hoy. Haciendo unos mínimos ascendentes muy claros. Acercándose a una zona de resistencia. El 82.50. Que si rompe. Podría hacer también aquí una... Podría picar bastante. 20, 30 pips aquí al alza. Sí, lo miramos ahora. Es que no se está moviendo mucho ese J. Ahora te contesto, Pablo. Es una buena pregunta. Ojo a los yen, ¿eh? Que también está interesante. Todos los pares de australiano están interesantes. Perdón. Vale. Eurolibra. Atención. Fijaros el eurolibra en semanal. ¿Cómo está? Lleva sin moverse... Bueno, muchísimo tiempo. Desde el año pasado casi que no se mueve apenas. Hizo un amago de romper aquí el 90 al alza. Gracias por los likes. Hizo un amago de romper ahí el 90 al alza. No lo hizo al final y volvió a entrar dentro. Está en lateral, Pablo. ¿Vale? ¿Quién lo ha pedido? Lo había pedido, Paul. Paul. Está en lateral, ¿vale? Si os dais cuenta, el euro con el tema del Brexit, el euro y la libra, pues está en un momento en el cual no está muy claro y es complicado tener una dirección en el eurolibra, europound. Pero si bajamos a diario, pues quizás se pueda ver un poquito más dentro del propio rango. Cuando un mercado está lateral, se puede decir que interesa comprar abajo y vender arriba. Comprar barato y vender caro. Eso en las tendencias no funciona. Pero en un mercado lateral, sí. Entonces, yo, bueno, aquí lo que veo, Paul, es que después de este gran impulso que tuvo el euro contra la libra, la libra ahora está entrando en la zona del retroceso del Fibonacci natural que todo el mundo miramos. El 88,26. Y vamos a ver cómo se comporta en esa zona. Porque es una zona donde se supone que pueden aparecer compradores del euro y vendedores de libra. Lo que pasa que como la libra hoy está fuerte, es poco probable que hoy suba mucho la libra, a no ser que cambie esa debilidad y fortaleza, ¿vale? De la libra. Si vamos a una hora, se ve muy claro el impulso seguido de la libra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas seguidas, 8 horas seguidas bajando en rojo. Eso es muy raro de ver, ¿vale? No suele pasar de haber tantas velas en una dirección, en marcos temporales altos, no suele verse. Y muestra mucha, mucha debilidad, mucha flaqueza del euro o fortaleza de la libra en este caso también. Buscaría ventas. Pablo dice, hola Carlos, quisiera saber qué opinas de los indicadores que muestran la fortaleza de las divisas para determinar y poder operar moneda fuerte contra débil. ¿Recomendarías alguno? Muchas gracias por tu tiempo y conocimientos. Gracias Pablo. Yo no recomiendo ninguno, la verdad. Pero, ¿qué tengo que decir? A mí no me gustan mucho, sinceramente, porque suelen ser bastante malos esos indicadores. Suelen usar cosas que a mí no me aportan mucho. Y indicadores, suelen usar medias móviles, suelen usar para marcar la debilidad y fortaleza. Entonces, al final, vas tarde con esos indicadores normalmente, los de MetaTrader. A mí no me gustan mucho, Pablo, esos indicadores. ¿Por qué voy a tener yo que usar un indicador de estos cuando puedo venir aquí a los futuros y analizar el precio, ver cómo se está comportando el precio de cada instrumento, ver el precio? Que es mucho más importante y va más rápido y va a ser siempre por delante que un indicador. Ahora bien, tengo que romper una lanza a favor de estos indicadores que a veces nos pueden ayudar a determinar la debilidad y fortaleza de una manera rápida de todos los pares y tal. Pero es mejor hacerlo, desde mi punto de vista, usando el precio, a ojo. Porque así entrenas también y no convertirse en no ser vagos. Que solo miramos una pantallita de un indicador y ya, ala, ya se... no. Es mejor desarrollar esa experiencia y ese conocimiento de ver todos los pares, cómo se comportan todas las monedas, los porcentajes, cuál está fuerte, cuál no. Y realizar ese esfuerzo a favor mío. Porque un indicador va en detrimento mío. El día que no tenga el indicador, ¿qué hago? Y además hay tantos, tantos, tantos que no sabría cuál recomendarte, no sabría cuál decirte, etc. Mario dice, profe, ¿cómo va el panel? ¿Será el regalo de Navidad? Ja, ja, ja. Estamos cerca, ¿ves? Yo, por ejemplo, para la debilidad y fortaleza uso otra cosa. Una de mis herramientas. Como pueda ser cualquier otra, pero esta es una de ellas. Bien, ¿qué es lo que llamo? Se llama el panel de control. Control, que es lo que me muestra, que me muestra una información de manera numérica, en vez de gráfica, me da numéricamente, me da los precios, cuánto se ha movido, la volatilidad, si está haciendo nuevos máximos o nuevos mínimos. Y esto me ayuda también bastante a ver la debilidad y fortaleza de todos los pares, de todos los instrumentos, incluyendo los índices también, que han empezado fuerte el día. Podemos ver cómo el australiano está fuerte aquí, los primeros, está fuerte haciendo nuevos máximos, sobre todo los ICAT. Podemos ver cómo el euro no se aclara. La libra está fuerte contra todo, lo podemos ver también, etc. Aunque ahora se está dando la vuelta un poco, pero todo. ¿Vale? Entonces, bueno. Esta herramienta está en desarrollo y todavía no está disponible. Pero en cuanto esté disponible, yo lo voy a compartir con vosotros para que os ayude en vuestra operativa. Gabriel comenta, dice, buena inversión tener varias pantallas. Carlos hizo un webinar de cómo montarte un buen equipo. Lo recomiendo. Gracias, Gabriel. Un abrazo fuerte. Te mando. A ver si lo encuentro. Está por aquí. Pero claro, es que hemos hecho tantos vídeos. Lo podéis buscar. ¿Qué nombre le pusimos? Un PC. Un PC de trading, ¿no? Voy a pasaros este vídeo, que venga, que creo que lo tengo aquí a mano. En un segundo. Mientras tanto, estoy observando cómo el dólar canadiense está atacando la resistencia, haciendo una especie de martillo en 15 minutos. Un pinbar, que es un patrón de velas japonesas, candlestick. Y vamos a ver si aguanta. Por encima del 1,33. Vamos a ver si lo aguanta, ¿vale? En el dólar canadiense, a la derecha. Libra dólar, funcionando perfecto el Fibo. Yo he reducido el riesgo, pero he dejado una parte de mi entrada. Perdón, este Fibo viene desde aquí arriba. Fijaros que bien funciona, ¿verdad? Ahí está la entrada. Tengo el mejor precio del día prácticamente. He vendido en el máximo. He tenido suerte. Lo digo porque vender en el máximo y en el mínimo no siempre es fácil. ¿Vale? Estoy buscando el vídeo, a ver si lo encuentro. ¿Gabriel? Lo del triplete lo expliqué ayer. Es que no quiero ahora demasiados temas abiertos, chicos. Es una manera de arriesgar poco dinero y sacar mucho dinero al mercado. Pero es complicado porque hay que ganar tres operaciones seguidas con un riesgo-beneficio, un ratio de riesgo-beneficio de uno a tres. Y lo que ganamos en la primera lo apostamos en la segunda. Lo que ganamos en la segunda lo apostamos en la tercera. Y mantenemos el riesgo de mi capital, siempre es el mismo. Estoy jugando con el dinero del mercado. Siempre quiero, obviamente me gusta porque así lo veis también vosotros, Gabriel. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? Fíjate, Kike dice así, es lo de la gestión que mostraste en un directo, me ha cambiado la forma de crecer mi cuenta. ¿Cuánto me alegro, Kike, de verdad? ¿Cuánto me alegro? Bueno, pues muy bien, el mercado está respondiendo bien a las expectativas planteadas. De momento yo solo tengo dos operaciones, compra dólar canadiense, realizando la rotura. Atentos a eso, si CAD estará subiendo, PoundCAD, PoundLibra, todos los pares de canadiense, atención, ¿vale? Y LibraDólar está cayendo, entonces está cumpliendo perfectamente un poco la expectativa esperada, que eso siempre pues se agradece. Piénsalo, Manuel, ¿vale? Piensa lo que estás diciendo, tú mismo tienes la respuesta. Me dice una pregunta, Manuel, me dice, ¿qué puede significar? Alemania coloca deuda a 10 años más barata que la última emisión. ¿Qué puede significar eso? Y luego preguntas, ¿da fortaleza a Alemania, consecuencia al euro, o da debilidad? Si coloca deuda más barata, ¿qué quiere decir? Cuando se emiten bonos, si se emiten a un rendimiento muy alto, ¿por qué es? Si es a un rendimiento muy bajo, ¿por qué es? Ayer lo comenté, eso, eso lo tenéis que ver el vídeo de ayer, de introducción a las líneas de tendencia. Y al final del vídeo lo veo. Kiwi dólar, vale, ahora lo miro. Panel, 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 panel. Rogelio, esta venga aquí, quiero el panel, panel. Gracias, José Luis, un abrazo. Saludos, Saulo. Dólar contra mexicano, señor, por favor. Gracias, Yorkie, un abrazo, yo también os quiero. Si la deuda se coloca a un interés bajo, es porque el país tiene mucha estabilidad, tiene poco riesgo, ¿no? Entonces todo el mundo invierte ahí, no necesitan dinero, los colocan bien los bonos, normalmente es por esto. Se coloca bien el bono, entonces no necesitas dar un rendimiento muy alto para atraer compradores. Entonces lo colocas a un precio bastante bueno. Bueno, perdón, se venden bien de precio, una cosa es el precio y otra cosa es el rendimiento, ¿vale? Los bonos se complican un poco, porque hay dos factores, el precio del bono y el rendimiento del bono. Son inversos, ¿vale? Eso es así. Siempre son inversos, ¿vale? El precio y el rendimiento. Entonces, enlazándolo con el tema de, lo que indica es que Alemania no tiene problemas de financiación, que sigue teniendo un rating de crédito muy alto y que Alemania tiene una buena predisposición al riesgo, a pagar, a dar unos rendimientos bajos, porque no necesita liquidez, no necesita capital, va bien, etc. ¿Cómo eso se traslade al euro? Ya es otro tema más complicado, Manuel, que tendríamos que hacer un análisis y tardaría un rato. Y no tiene por qué afectar directamente. Si queréis información o analizar más, tenemos el Bund, que es de lo que estás hablando. Manuel, en realidad es esto, esto es de lo que estás hablando. Esto es el euro, lo tenéis en TIC1000 para operar, el bono alemán, lo tenéis. El nombre del instrumento es este. Este es el Bund, de toda la vida. Jawohl, alles klar. ¿Vale? El Bund. Entonces aquí lo tienes, este es el nombre del símbolo, el bono alemán. Es el nombre del instrumento. Y aquí el precio se mantiene estable, en 161. Se está manteniendo bastante estable. ¿Bien? Gracias. Si tienes algo de todas formas otro día, te lo puedo aclarar un poco más. José dice, para Navidad podrían hacer un concurso que de premio tenga algunos dólares en TIC1000 para aquellos que no les es tan fácil invertir. Yo se lo haré llegar al equipo de TIC1000 y a la empresa, al broker, ¿no? A la entidad, pero no depende de mí, José. No depende de mí y todo esto siempre se tiene que aprobar de arriba y yo simplemente soy el profesor, el analista, el trader. A ver, comparto mi conocimiento, he hecho una mano, estoy con vosotros y no puedo hacer más. Pero lo comentaré. Sí, lo tengo en venta, Rodrigo, porque hay una zona muy sencilla de venta, muy clara, fácil, que lo puedo hacer hasta un niño de 3 años. Por favor, que alguien me traiga un niño de 3 años. Otra vez, los hermanos Marx. Qué buenos humoristas, qué bromas más buenas hacían. Sí, el Bitcoin, me lo habéis pedido. Gracias, Edilberto, muchas gracias. Francisco dice, buenas tardes, te acabo de descubrir y me encantan tus análisis, estoy corto Eurodólar, ¿es correcto? Francisco, no hay correcto o incorrecto en el mercado, eso no existe. Pero vas a favor de tendencia, cosa que es favorable para tu operación, porque vas a favor de tendencia en el Eurodólar. Antes había dicho un chico que había comprado, no le he dicho nada, que había comprado Eurodólar y que había vendido DólarCat, no pasa nada, pero eso es contra tendencia. Para mí el Eurodólar, mientras esté por debajo del 1.13, favorece ventas. Si recupera el 1.13 al alza, se puede poner fuerte. De momento, está bajista, vamos a ver qué sucede. Ojo, al 1.12.88 también, ¿vale? Pero no hay correcto o incorrecto. Para mí, ¿cómo mido yo si las cosas están bien o están mal? No lo mido con el dinero, ni los pips de un día o una semana. Lo miro con el proceso. ¿Estoy haciendo el proceso correctamente? ¿Me estoy levantando pronto, haciendo mi análisis pronto, siguiendo el plan, controlando el riesgo? Si es así, entonces es un buen trade. Si no sigo el proceso, es una mala operación. Da igual que gane o pierda. Necesito tener algo escrito, un plan de trading que me diga qué tengo que hacer, cuándo tengo que hacerlo, cuánto tengo que arriesgar, ¿vale? Es importante. Y seguir el plan es hacerlo bien, no seguir el plan es hacerlo mal. Así es como yo lo veo. Y bienvenido a la familia, Francisco. Esta es tu casa. Claro, ya existe un regalo, que es la cuenta de bienvenida. Gracias, Rafael. Estás hoy on fire, ¿eh? Te voy a nombrar asistente principal. Principal. Harold, bienvenido. Dices, es la primera vez que me conecto. Está excelente. ¿Cómo hago para seguir los webinars? Lo he explicado antes. Lo primero de todo, primerísimo, hazte seguidor del Facebook en español, de Tickmeel Español. Dejo el enlace ahí. Le das a follow y le das a like. Y ya te avisa cuando hacemos los vídeos. Lo segundo es que veas todas las semanas los que en el blog puedes darle al café y mercados. Y puedes ver los horarios y las sesiones que hay para la semana. Entonces ya te organizas. Hay clase todos los días. Y lo tercero que te recomiendo, si no tienes mucha idea de Forex, que veas el vídeo de introducción a Forex. Chicos, lo siento, tengo que hacerlo. Tengo que compartir con él. No, Anthony, no me da tiempo. En realidad estoy en tiempo extra, pero como estamos aquí tanta gente en familia, tan a gusto. Gracias, Leonel. Un saludo a toda la gente que nos ve desde Ecuador. Gracias, Manuel. Hombre, Tickmeel ha buscado bien a la persona. No ha cogido a cualquiera al azar. Lo han hecho bien. Creo. No sé, o eso parece. Es guasa. Los bonos es un tema interesante, Manuel. Pero como la gente no opera demasiado y eso que aquí hay bonos, no le he dado demasiada importancia. Hola, Oscar. Estoy aquí. Vale. Gracias, Eduardo. Bien, para ir cerrando, voy a mirar el Bitcoin y vamos a ver cómo está el Bitcoin. ¿Cómo está? Tendencia bajista, pobrecito, Dios. ¿Cómo ha caído? Ha bajado bastante del 5.000, 6.000 al casi 3.500. Entonces, ¿cómo está ahora la cosa? Pues bueno, ahora mismo la cosa está que, gracias por los likes, un retroceso a esta zona. Esta zona es una zona de venta, toda esta zona, 5.000, la zona de los 5.000. Estoy en diario, en gráfico diario, la zona de los 5.000. Puede tener un retroceso, es totalmente normal y sano y natural que tenga un retroceso, porque los precios nunca van en línea recta. Tienen que hacer zigzag y cuando lleguemos a esa zona, pues hay una zona de venta muy interesante. Hay 5.000, 4.658, 5.373, no lo digo yo, lo dice el retroceso de Fibonacci del último impulso bajista, ¿de acuerdo? Todo el mundo puede poner ese dibujo, todo el mundo puede hacer lo mismo, no me necesitáis para nada. Vale, alright. Yo también os quiero, chicos. Entonces, atentos al Bitcoin, eso en diario. En intradía, ¿cómo está? Dos impulsos aquí alcistas, el segundo con mucha menos fuerza, con mucha menos energía. Vamos a ver cómo se comporta ahora alguna zona de soporte aquí en el 3.800, números redondos y demás. El 4.000, ¿vale? Ojo al 4.000 también. Está interesante el Bitcoin ahora. Yo quiero vender más arriba porque parece que está bastante débil. Vale, voy a cerrar. Pablo, gracias. Saludos desde Londres. Nos vimos ayer también. Un abrazo. John, bienvenido. Dice, viendo por primera vez. Bienvenido, John. Welcome. Sois familia ya, ¿vale? Sois de la familia. Bien. Recapitulando. Pound dólar. Gran interés, gran Fibo en el 28. 1.28, número redondo. Aquí había una entrada. Si habéis estado pronto, si hubiera dado tiempo. Lo he comentado esta mañana también. El 1.28, yo estoy vendido ahí. Ya llevo 27 puntos. En positivo, que no voy a tocar. Mientras ese Fibo caiga, perfecto. Confirma mi expectativa. Bien. Stop muy pequeño. Dólar canadiense. Yo tengo una compra. Ha roto. Cuidado con las roturas falsas. Ya sabéis que no siempre las roturas son reales. A veces rompe y se da la vuelta. Pero el canadiense parece débil. Y aunque el dólar no se ha movido mucho con la noticia, ha sido un poco decepcionante. Pero parece que puede continuar al alza por la debilidad del canadiense. Mientras siga por encima del 1.3320, en intradía, yo solo voy a buscar compras. Personalmente. Luego ya cada uno. ¿Vale? Por lo demás, ¿qué parece tan fuertes y débiles? Pues ya lo habéis visto más o menos. El australiano ha empezado un poquito fuerte. Ahora se está desinflando. La libra está débil también. El oro está cayendo. Parece que se pone fuerte el dólar. El dólar yen, que yo tenía un buy limit más abajo, tampoco me lo ha querido hacer. Por 4 pips. Voy a esperar. Puede que haga rotura alcista el dólar yen. Atención. Estaros atentos porque también estamos cerca de máximos. Muy interesante el dólar yen. John, Paul, bienvenido. No puedo darte la bienvenida como a mí me gustaría, pero si subes más arriba en el chat, verás. Vídeos de iniciación, introducción al Forex, el enlace. Dale a like al Facebook barra TIC1000 Español. Dale a like, a follow, suscríbete para que te avise de todos los vídeos. Muy importante, ¿vale? Para que no se os olvide. Bien, también en el canal de YouTube y en el blog de TIC1000 Español. Chicos y chicas, tengo que cerrar lamentablemente. No puedo continuar, es una pena. Voy a dejar esta frase que siempre digo. Los caminos más difíciles suelen llevarnos a los destinos más hermosos. ¿De acuerdo? Estaros atentos. ¿Por qué? Porque son difíciles, pero cuando llegas allí, da gusto. Porque no hay nadie. Tienes una playa virgen para ti, ¿no? Los caminos más difíciles a veces suelen llevarnos a los destinos más hermosos. Si estáis teniendo un mal momento, si no sois capaces de conseguir lo que queréis, si vuestro trading no va bien, no os preocupéis, tranquilos, ¿vale? Calma, paciencia, pensar a largo plazo, chicos, ¿vale? Muy importante. Bien, pues ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros, como siempre. Es que me encanta estar aquí, me encanta, os lo digo. Toda mi familia trader, los que vienen por primera vez, bienvenidos. Estaros atentos, estamos aquí todos los días. Eduardo dice, ¿hablarás de opciones, sobre acciones algún día? No, no he hablado, pero este espacio es principalmente de divisas, índices y commodities. Pero, bueno, en un momento dado, puede que sí. ¿Vale? En un momento dado puede que sí, más adelante quizás. Gracias, Ronnie. Gracias, Julius. Si tú lo dices, gracias. Un placer, un saludo a toda la gente de México, Perú, Bolivia, Colombia, Perú, ya lo he dicho, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, América del Norte, América del Sur, Brasil, London, Italia, España, todas las zonas de España, desde Canarias hasta... hasta arriba del todo, hasta el último pico de los Pirineos, ¿vale? Desde Portugal hasta Cullera, ¿de acuerdo? Os mando un beso y un abrazo muy fuerte. Deseo que tengáis un bonito miércoles, que disfrutéis de la sesión y que estéis positivos. Controléis el riesgo, sigáis concentrados, compartáis y espero que estéis aquí mañana. Chicos, la semana que viene va a haber noticias, tengo unas noticias nuevas pronto, que os van a encantar. Estaros atentos, porque vienen unas épocas muy buenas y muy interesantes. Un placer, Leonel, y a todos. No digo nombres, porque si no, se alarga muchísimo. Sabéis quiénes sois. Gracias, gracias y gracias. Os mando un beso y un abrazo fuerte a todos. Buen trading y hasta mañana, a las nueve y media, aquí, con Tito Charlie, Tick Mill y la familia Trader. No aceptéis imitaciones. Puro jamón ibérico de bellota. Hasta mañana. Un abrazo. Chao, chao.